Nos preparamos para la semana del Clásico Nacional. Las Chivas del Guadalajara recibirán a las Águilas del América en un duelo muy parejo en la jornada 12. Llevamos años donde no se había visto un clásico tan parejo. El rebaño llega en tercer lugar con 21 puntos y las Águilas en cuarto lugar con 20 puntos. El equipo de Paunovic vienen de una derrota en Puebla y los comandados por el Tan Ortiz vienen de vencer a un gran rival como Tigres en Nuevo León. El último clásico, el América se llevó la victoria en el Azteca 2 goles a 1. Sin lugar a dudas será un duelo totalmente imperdible. Para ti, ¿quién es el favorito?